Hay un personaje en las redes, un mechito, un degenerado, un careperro, un malcriado, hijo del diablo, que ese viejo carecaballo marca... ¿Qué opina él sobre el apóstol Santiago Zúñiga, que es un hondureño, verdad? Usted ya lo ha escuchado, verdad? Ajá, ajá, que quiere ver su opinión sobre este señor. Pero, mire, yo para mí, ¿por qué pisado le pusieron el apóstol? Ajá. Si de apóstol no tiene ni mierda ese viejo hijo de la gran puta. No, es que mire, el apóstol, ese es un seguidor de Dios, ¿verdad? Ah. Es un seguidor de Dios, el apóstol. Ah, el apóstol, sí. Menos ese viejo de puta. No, él no es, porque yo sé que los apóstoles son seguidores de Dios. Sí, sí, claro que sí. Y entonces, ¿por qué le pusieron a él? O él se puso. Él se lo puso. Que coma mierda ese hijo de puta, y así lo están apoyando. Sí, era que... No, fíjense que no. No, usted no cree en él, o sea, no le gusta cómo habla. No estoy de acuerdo con él, porque yo lo vi en un video, hablando groserías. Sí. Él platica, pero no platica lo que Dios dejó escrito en orden. Ajá. Él lo agarra a sus anchas, le dijo, puta, él no tiene educación. Y se recuerda en un video que estaba maldiciendo a Guatemala cuando fue la lava en el volcán. Caso que Dios dice que dejó escrito, pero Dios no dejó dicho maldecir al que no le guste. Ajá. Castigue Dios a estos guatemaltecos cuando hubo la lava. Sí, es cierto. Vaya, ¿qué le importa a él si fue castigo de Dios que le mandó a esa pobre gente? Sí. Esa pobre gente, fíjense, perdieron sus familiares, perdieron sus hijos. Ajá. ¿Cómo no va a ser un dolor para esa gente? Claro que sí. Sí. Y anda con una sucosa ahí, como es de cacho, no sé qué. Unos cuernos. Cuernos, eh. Esos cuernos, hijos de la gran puta, pienso yo que ese viejo pisado, los cuernos son del diablo. Ajá. Y qué pisados anda predicando, haciéndose pasar que ese hijo de Dios, ni mierda. Esos cuernos los que debe de hacer. Ajá. Si viene aquí a Guatemala, hay que quitárselos. Ajá. Gracias.